Música Vendí mi troque caliente destapando bote rojo Le subí todo al estéreo quería quedarme hasta sordo Me gusta escuchar corridos alterados y bien locos Así nací, así soy mexicano desmadroso Música Cuando me fui pa' la USA no niego fue de mojado Fijando algodón y uva trabajaba bien cansado Pero eso a mí no me gusta, ese tiempo se ha acabado El gobierno no me asusta y a mi tierra he regresado Música Me gusta mucho botarme los semáforos en rojo Me corretean las patrullas pero le puso hasta el fondo Conozco bien mis terrenos, entre mis calles me escondo Y si salgo es pa' pisarle Pero no me ven ni el polvo Música Los que me miran gastando dicen que bonita vida Pero el negocio que traigo se le invierte adrenalina Hay que tenerlos bien puestos, sabes a lo que le tiras Y a los gringos me traen colar por desmadroso en su lista La trocona que yo traigo siempre anda llena de viejas Nomás se escucha corrido, se aceleran y se empedan La noche se va volando, ni de la escuela se acuerdan Y aunque eso ya nos molesta, seguimos la borrachera Música Con billetes en la bolsa voy a regresar muy pronto Ya solo se que me apodan Mexicano desmadroso Música 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 Música